La reflexión de hoy se encuentra en Isaías 43, versículo 25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Imagínate si tuviéramos un superpoder que borrara nuestra falta dándonos la oportunidad de volver a empezar de manera correcta. Nos permitiría aprender de nuestros errores y hacer las cosas mejor. Sería increíble, ¿no crees? Tengo la satisfacción de informarte que ya tienes ese poder y puedes utilizarlo cuantas veces lo desees. Se llama perdón. Dios derramó su misericordia a través de Cristo y nos dio la oportunidad de reescribir nuestra historia. Él nos perdonó. El perdón es poderoso. Puede acabar con una guerra, restaurar relaciones, pianificar amistades, borrar traumas y salvar vidas. Perdonar no es fácil, pero será siempre lo mejor que podamos hacer. Es debido al perdón que estamos vivos. Perdonar no es retroceder. Todo lo contrario. Perdonar es avanzar. Es perfeccionarse. Y perfeccionarse en el amor. La base de este mundo para ser feliz es el amor. Por eso, perdona. No permitas que las cadenas de la herida y del remordimiento te inmovilicen. Que las cadenas del resentimiento y del odio se apoderen de tu ser. Perdonar, usa el perdón. Porque como había dicho, perdonar no es retroceder ni acobardarse. Perdonar es superar y avanzar. Perdona y tú también recibirás perdón. Perdonar alivie el corazón y la mente. Pidámosles al Señor que nos permita tener el fruto del amor y del perdón en nuestros corazones. Que nos podamos perfeccionar en su amor. Y que nos enseñe a perdonar. Porque es la única manera de poder vivir en paz en este mundo. Y poder avanzar con fe y experimentar más y más de ese amor que el Señor nos da a diario. En el nombre del Señor, perdona para que Él moldee tu corazón. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.